Con la mente en Roma, yo me fui por la corona Tapado en problema hasta las bolas Llego del boliche y me tomo otra clona Estamos sonando pero tranquilo lo sono Con la mente en Roma, yo me fui por la corona Tapado en problema hasta las bolas Llego del boliche y me tomo otra clona Hola amigos, ¿todo bien? Hoy estuve limpiando un camino para llegar acá Porque siempre me araño cuando llego Tengo las piernas todas coloradas y arañadas Las manos también Bueno, quería contar que estuve sacando un poco de tierra acá Como para saltar en la bicicleta También hoy de mañana estuve en una pista de moto Y lo que hice fue conocer la pista Porque yo no sabía de esa pista No sabía como era la pista Tiene montaña Pero está la pista para moto Pero lo que tenemos pensado hacer Lo que tengo pensado hacer Es limpiarla Y abrir camino como para una bicicleta Para andar en bicicleta Bueno, lo que voy a hacer Ahora voy a probar A ver si mejora el salto Bueno, mejoró bastante No quise hacer mucha fuerza para atrás Con miedo de darme vuelta Porque es la primera vez que la probo Voy a intentar de nuevo Voy a probar Quedó muy bueno Muy bueno Quedó la verdad que muy bueno No me quiero cansar mucho Porque ya quedé sin agua Voy a seguir intentando otros saltos más Bueno amigos Ya estuve probando Voy a hacer uno o dos más Y termino Y termino No me voy a hacer algo Con el líquido Voy a hacer uno Con el líquido Bueno, ya va ¿Son niños? Seis un líquido ¿Y te estás contestando? No me voy a hacer uno Y ya va Excelente No me voy a hacer algo Ya no me voy a hacer algo Bueno, ya no me voy a hacer algo Es increíble, ahora comencé a sentir más lo alto que queda en la bicicleta, me di cuenta del salto, cuando está pasando la rampa que salta la bici, de eso me estoy dando cuenta, es increíble. Bueno, me voy a dar un baño ahí y me voy. Bueno amigos, quería dar las gracias por mirar el video y muy pronto vamos a estar haciendo videos nuevos de mountain bike, ya les estuve contando esa otra pista y capaz mañana vaya para allá, a limpiar un poco, así me divierto un poco, nos vemos.